Rocío demanda a su exnovio Carlos por la suma de 25 mil dólares por daños y perjuicios sufridos por ella por las siguientes circunstancias. Ella fue de vacaciones a Cuba, allí lo conoce a él, se enamoraron. Él le pide que se quede un tiempo más, más largo de las vacaciones que ella tenía pactada al principio. Fue a vivir a casa de él, creció el romance. Ella regresa a Miami, el romance continúa a través de la distancia. Ella regresa, va a Cuba y decide ponerle una visa de prometido para que él venga y estén juntos. Cuando él llega a Miami con su visa de prometido, ella le tiene dos noticias. Una era que ya le había conseguido trabajo y la otra era que estaba embarazada. Aparentemente al señor no le gustó lo del embarazo. Esto causa una gran discordia entre ellos. Ella, muy triste, sale en el automóvil a pensar, a reflexionar, qué está pasando. Tiene un accidente automovilístico, pierde la criatura. Ha sufrido muchísimo. Esto está muy malo, no parece que va a haber boda. Y ella quiere 25 mil dólares por los daños que ha sufrido en todo esto. Él dice que fue toda una sorpresa que ella estuviera embarazada, porque ella le dijo a él que se estaba protegiendo. Y las protecciones son infalibles. No fallan por nada en la vida, número uno. Número dos, la crees. No entiendo por qué no te proteges tú. Cuando uno no quiere salir, que nadie salga embarazado, uno se protege. Uno no cuenta con los demás. Pero bueno, ustedes los hombres son muy confiados algunas veces. Llegaste aquí, ella estaba embarazada, no te gustó la noticia, y ahora estás preocupado porque no sabes qué va a ser de ti. Tienes que casarte en cuántos días? En diez días. Y no tienes novia, ni tienes a nadie con quien casarte. No, supuestamente la... Bueno, bueno, pero a ti realmente no te importa, porque a ti no te importa regresar a Cuba. Tú dijiste que tú realmente saliste por ella. Yo perdí todo lo que tenía allá, así que ahora hay que echar para adelante. Pero eso lo recuperas enseguida, si tú estabas en el turismo, eso enseguida tú lo resuelves. Eso no va a ser tan fácil. ¿No? No, no. ¿Por qué? Porque no. Yo puedo hacer mi cuento ahora. ¿Tu cuento? Sí. Ah, bueno. Mi historia, no la puedo hacer ahora. Bueno, si quieres echarme cuenta. Yo creo que ella hizo la gea, que parece un angelito. No, no sé. Pero no ha hecho de la mía. A ver, ¿cómo es el cuento tuyo? Bueno, bebé aquí, y ella se aterrizó con la noticia esa. Bueno, ya lo dije, que sí, que sea para adelante, porque ya estoy aquí, hay que levantar el carro. De todas formas, un hijo, bueno, es difícil, porque eso tenía que haberlo acordado ya conmigo. Porque un hijo es una cosa de dos, no es uno solo. Una sola persona no puede decir, vamos a tener un hijo, y ya, como si ellos se cogieran una mata. Hay que contar con otra persona. Ajá. Como yo no contó nunca. Ok, para adelante. Sí, así como el momento de hacerlo. Seguí para adelante. Empecé a trabajar en el dichoso restaurante ese que me consiguió ella. Trabajé bastante, donde me humillaron bastante, porque me decían balcero, porque no hablan inglés, que si yo, el cubanito este, que ese jinetero, que no sé dónde lo sacaron. No sé de dónde lo habrán sacado. Aguantando ahí, como un caballo, aguante, aguanta. A todas estas, ella colada en el trabajo, dándome vueltas. Venga, vete aquí, que me voy a buscar un problema con este hombre, que es jefe aquí, que me tiene el dedo puesto arriba. Me tiene loco, vete aquí. Y ella ahí todos los días, y todos los días. Pues claro, a mí me conquistaste cuando trabajaba. Yo tengo un primo aquí, al que no me dejaba ver, ni hablar por teléfono con él, nunca podía verlo. Muchacha, déjame tranquilo, el teléfono, ¿con quién tú hablas? Y esto, con lo otro, déjame tranquilo, no me se fue que más. ¿Tiene a qué ver con quién estabas hablando? El día entero arriba, me voy a acosar. Bueno, al fin tanto le di, que logré que el primo mío viniera a mi casa. En el primo de mi casa, lo trató súper mal. Él terminó viéndose de la casa, disgustadísimo. Pues claro, era las 11 de la noche, tú y tu primo todavía con la música. Simplemente mi primo no lo había visto. Yo estaba cansada, porque trabajaba y embarazada, pues solamente ya debería descansar. Déjame hablar, muchacha. ¿Ya tú tuviste tu momento? ¿Qué pasó entonces? Sigo trabajando yo, aguantando ahí, fregando. Lo que no hacían ahí, ahí lo tenía que hacer yo. Ok, a eso vine a este país, a trabajar. Trabaja y trabaja, pero ese tipo, el dueño ahí, con el dedo puerto arriba mío ahí, que me tenía loco, le iba a tener que romper la cabeza. Cogí y dije, mira, aquí no me voy a buscar un problema, me voy de aquí, no voy a trabajar más. Le dije, mira, no voy a trabajar más, prefiero cortar hierba por ahí, abajo del sol, que aguantar a ese tipo. O sea, bota el trabajo que yo le conseguí, el trabajo que yo te conseguí con un amigo de la familia. Ok, y yo tengo mis derechos, me voy a contar el respeto. ¿Sabes lo mal que me haces eso? Es verdad, no tienes que aguantarle por ahí. Yo trabajo en lo que sea, me fui ahí, y voy para la casa y le digo, mira, no voy a trabajar más. Yo voy a dejar eso, yo me voy a poner a cortar hierba, a fregar el carro, lo que sea. Yo no trabajo más con ese tipo que me va a volver loco, le voy a tener que romper la cabeza. Le vengo de escándalo, le vengo de agua, tirando cosas, le dije, mira, me voy de la casa, porque yo sí no puedo seguir con esto. Veremos cómo hacemos con los niños, pero yo me voy porque yo no puedo seguir con esta situación de que me va a volver loco a mí, con tu locura. Ok. Le la cogió, se montó en el carro y salió por ahí para allá. Bueno, si se fue, su problema. Al rato me llamaron a mí, que había tenido un asciente, que se había perdido el niño. Yo quiero ir a ver, a ver el hospital por los niños. Ah, no, no, a mí no quiere verme. Pues claro que no te voy a querer ver después de lo que pasó. Bueno, pues si no quiere verme, que no me vea. Claro que no, te fui, que no quiero verme. Porque yo también te paso un buen problema. Es verdad, ok. Pues yo me fui, me fui lo que hace mi primo. Y no sé nada, mira, aquí me tiene ahora, pidiéndome 25 mil dólares, que no sé dónde lo voy a sacar, porque estoy pam, pam, porque vine para acá embarcado por ella. Y quiere que le saca 25 mil dólares, yo no sé dónde voy a sacar 25 mil dólares. ¿Qué enamoraste de ella? Y no sé ni lo que voy a hacer. ¿25 mil dólares? Al principio, pero ahora con estos truenos, yo no quiero saber nada de ella. Ok. A estas alturas, y pidiéndome esto, yo no sé lo que voy a hacer. Yo estoy en un momento ahora, que si entonces ya no me caso, no sé lo que voy a hacer. Bueno, pues te regresas a Cuba allí. Bueno, vamos a pasar a tu testigo entonces, para ver qué tiene que añadir a todo esto. Por favor, Lucas, testigo del demandado. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Alex. Alex. ¿Y tú quién eres, Alex? Yo soy el primo de Carlos. Ah, el primo de Carlos. Bueno, a ver, ¿qué me tienes que decir, Alex? Bueno, doctora, primero que nada, mira, vivir con esa mujer es un verdadero infierno. Lo que esa mujer le ha hecho a mi primo, créeme que no tiene. Mira, ella no deja a mi primo ni que hable por teléfono conmigo, ni nada de eso. Lo tiene trancado en la casa. Bueno, y eso pasó, porque ya están separados. Ok. Ok. Pero, aparte de eso, yo quisiera que antes de hablar todo, yo quisiera que usted viera un video que yo le entregué a producción.